Con gran satisfacción la Universidad de Neyo recibió la resolución de renovación de acreditación de alta calidad del programa de tecnología en promoción de la salud, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Es realmente motivo de satisfacción compartir con la comunidad universitaria la expedición de la resolución 2394, suscrita por la doctora Janet Yeha Tovar, Ministra de Educación, donde se renueva la acreditación de alta calidad por el término de cuatro años al programa de tecnología en promoción de la salud. Como siempre, el reconocimiento a sus directivas, profesores y profesoras, a los estudiantes, porque este realmente es un esfuerzo conjunto, sin dejar de mencionar a los egresados y al entorno social del programa, que lo tiene en un grado de reconocimiento muy grande. La acreditación de alta calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización, responsabilidad y el cumplimiento de su función social, constituyéndose el instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación superior. Para nuestro programa de tecnología en promoción de la salud, el haber renovado la acreditación es ante todo un voto de confianza que sentimos como docentes, como administrativos y sobre todo como comunidad académica frente al trabajo juicioso, dedicado y comprometido que se viene adelantando. Realmente el proceso de evaluación de cada uno de los aspectos ha implicado una visión bastante importante de cada una de las fortalezas y de los aspectos que debemos continuar trabajando como programa y como Universidad de Nariño. Actualmente la Universidad de Nariño se destaca por contar con un número significativo de programas certificados. En el momento cuenta con 21 programas acreditados de alta calidad. Dos más están en proceso junto con una maestría. Para nosotros un reto de continuar acreditando nuestros programas de pregrado y posgrado, sobre todo porque son también un indicativo, un indicador que se tiene en cuenta en los procesos de acreditación institucional que deberá tramitar la Universidad de Nariño en los próximos años.